Por favor, que esta mujer que se quede ya con sus hijos Que nos está revolviendo toda la casa Que me está... Lleva ahí y tengo el armario tirado por ahí Todo en el suelo, tío ¿Qué os parece? Tengo hueco Creo que las pechas se mueven Esto es una ilusión tremenda, por Dios Buenos días Amigas, amigas y amigos Amigas y amigos Que estáis votando y comentando en el blog de Sebas Para que a mí se me caiga la boca del picante que voy a comer ¿Eh? Buenos días a todos No pasa nada Yo os quiero Y os doy los buenos días ¿Eh? Y hoy me vais a acompañar a hacer la mierda del cambio de ropa De armario, de verano, de invierno y de todo Qué horror Odio el cambio de ropa Lo odio con todas mis fuerzas O sea, es que para hacer el cambio de ropa Me hasta me he puesto la pinza de Mari No puedo más, de verdad Aparte que es que llega un momento en el que tengo Eh... como un... Un conflicto interior ¿Sabes? De todo esto lo tiraría Porque es que no me gusta nada Y es que no me lo he puesto Ni en el verano pasado Y sé que no me lo voy a poner en este verano Pero por otra parte me queda la cosa de Y si me da el punto y me lo pongo Buah, venga, pues lo dejo Pues ahora os enseño la que tengo liada Ahora os enseño ¿Qué os parece? Todo esto tengo Voy a apagar la radio Que si no, nos va a saltar el copyright ¿Qué os parece? Esto es la caja de invierno Vale Bueno, pues vale Esto lo guardo para el invierno que viene Pero claro Este jersey No me lo he puesto en todo el invierno Bueno, da igual Pues lo guardo por si acaso me da el punto El invierno que viene Este no me lo he puesto en todo el invierno Pues también lo guardo De verdad que es que estoy hasta el gorro Porque es que la mitad de las cosas las tiraría Pero no sé qué hacer Este tampoco me lo he puesto Este Mostacita Tampoco me lo he puesto Pero el caso es que son monos Los jerseys En fin Bueno, ya tengo mucha parte hecha Que es esta Esta balda O sea Estas dos de aquí abajo Ya las he hecho Entonces estos son Sudaderas por si me da el punto Para volver a hacer deporte Y camisetillas de manga larga ¿Vale? Y ahora Estos son camisetas de deporte De estas de tirantes así Esta me la puse cuando estaba embarazada De estas así de tirantes Para así me da el puntito Y me pongo a sudar un poquitín Y luego estas De manga corta Normales Básicas Normales Y luego Aquí voy a poner Las de tirantes Y esto A ver qué hago con ello Porque también quiero tirar unas cuantas cosas Porque tengo camisetas Que no me pongo Desde el siglo II Antes de Cristo A mí me ha dado un aire A mí me ha dado un aire A mí me ha dado una locura Mira Toda esta montanera de ropa Para tirar Pero esperad Esperad Que mirad lo que estoy haciendo ahora Porque claro Esto de no tener niños A mí me afecta Se han llevado mis suegros a Héctor ¿Vale? Para armar y pintar un poco ¿Eh? Porque si no Se han llevado mis suegros a Héctor Porque sabéis lo que pasa Que me estoy encontrando tan bien Tan bien Que le cojo ¿Sabes? Entonces Quiero intentar evitar Cogerle Porque al final Hasta que el miércoles No vaya al cirujano Bueno, el cirujano me dijo Un mes para coger peso Al final me estoy saltando A la torera Porque me veo muy bien Pero claro Al final Estás forzando Forzando Y no es bueno Así que Mis suegros esta semana Se van a llevar a Héctor Todo O sea Se van a llevar a Héctor Por la mañana ¿Vale? Bueno Mañana tenemos neurocirujano Me acompaña mi suegro El miércoles Se lo llevan Porque tengo Que ir yo al cirujano Pero el jueves Tenemos Fisio Y Y las vacunas Y la revisión De los 11 meses Las tenemos al jueves Y también me van a acompañar Pues eso Para sacar el niño Mete el niño Aunque yo me encuentro bien Pues intento evitar eso Sobre todo Este movimiento así Que tiras así del pecho Ahí sí que noto que Digo Uy No me duele Pero digo Uy No lo debería de hacer Así que nada Se han llevado a Héctor Y luego lo que hacen Es que Me traen a Oscar Por la tarde Y yo Me bajo con Oscar Por la tarde al parque Y ya Luego trae Sebas Por la noche A Héctor Total Lo que os estaba contando Que me ha dado la locura Me ha dado la locura No solamente Me he hecho Todo el armario De verano De invierno Y de tal Lo tengo ya Lo de invierno Lo tengo ya subido arriba Y me falta esto Por meter de invierno Pero bueno Esto me cabe En una bolsita de nada Pero espérate Espérate Que ahora sacó Los cajones De la ropa interior Todo eso Porque claro El otro día Os acordáis Que me fui corriendo A comprarme unas medias Porque no tenía medias Porque me iba a la boda Y no tenía medias Y no tenía medias Claro No es que no tuviera medias Es que están aquí Todas Es que estaban guardadas aquí Porque en algún momento Me dio Por colocar este armario Y entonces las guardé Todas las claritas Las guardé aquí Estas y todo Y me fui corriendo A comprar unas medias Para nada Porque tengo aquí Un montón de medias Y sabes lo que voy a hacer Voy a tirar un montón De calcetines Y un montón de medias Y un montón de cosas He tirado también ¿Sabéis el qué? Mucho pijama de verano Loren Esto es un mensaje Para mi hermana Y para mi madre Loren Mamá He tirado mucho pijama De verano Me he quedado con dos Dos pijamitas Y dos camisoncitos ¿Eh? Ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Total Que voy a tirar Todas las medias Que me ponía Para ir a trabajar Además mira Como el embarazo De Oscar Me pilló Trabajando Que es que Yo devolví el portátil Un martes Y di a luz Un domingo O sea A tope Para que luego No me renovaran El contrato Porque en fin Porque era uno De los blancos fáciles Porque estaba embarazada Y había sido madre Pero bueno Da igual Yo me sentí Muy a gusto Conmigo misma Trabajando hasta el último día Porque me sentía muy bien El caso es que Las medias Las corté Porque me apretaba mucho La barriga Me compré medias de embarazada Pero muchas medias Dije vaya Termino de utilizarlas Y las corté Ahí están Digo bueno Venga Va a Héctor Pero si es que Héctor No me ha pillado trabajando Entonces tampoco las he utilizado Todo fuera Todo fuera Por tirar Por tirar Voy a tirar cosas Hasta de Sebas Fíjate lo que te digo Me he vuelto loca Ya está Acaba de llegar Sebas Y piensa que me he vuelto loca Ha echado cúrcuma Ah no Si es que Estoy haciendo una rocita Así con verduras O cúrcuma Y le digo a Sebas Diego Uy digo No sé si me he pasado Con la cúrcuma Y me dice Bueno así vas preparando Tu estómago Que se prepare Ahora mismo Vaya por Dos mil cien Dos mil cien Me gusta Pero si lo que esto Esta mañana ya da mil ochocientos O sea ¿Os parecerá bonito? Sí Los mejores Mejores Es que he llegado a tres mil Si no llegáis a tres mil No pruebo nada Yo ya le he dicho Que ahora mismo Con los comentarios Que hayáis dejado No me valen No me valen No me valen Trampas Has dicho tres mil likes Tú verás Llegará Llegará a tres mil likes No no tú verás Llegará Que Me ha visto cuando Es que he desmontado todo El armario de Sebas ahora Y me Me dice ¿Puedo comer? Antes de Tal Digo bueno Venga vamos a comer Digo pero tengo que dejar Todo esto hecho A ver Puedo un momento Por favor Que esta mujer Que se quede ya con sus hijos Que nos está revolviendo De toda la casa Que me está Llega ahí Tengo el armario Tirado por ahí Todo en el suelo Tío Que era la cúrcuma Eso te vas a ver A regalín Va a ser tela Pues aparte de Peinarme Y echarme un poquitín De colorete He acabado He acabado Todos los armarios Bueno Los de Sebas Y los míos Hasta la ropa interior Todos Ha bajado Sebas Ahora mismo Tres bolsas De basura llenas de ropa Para los contenedores Estos de donar ropa ¿Qué os parece? ¿Eh? Y entonces digo yo una cosa Que como ya he calentado Que ya está Que me llaméis Que yo voy a ayudaros A vuestra casa Que yo ya he calentado En cuanto que he tirado La primera camiseta Yo ya Vamos Pantalones Medias Hasta ropa interior He tirado Sujotadores He tirado Dos bikinis O sea Ya está Y de Sebas también Me he puesto Faz, faz, faz Y le he dicho Que he hecho un vistazo Y me dice Venga Si por encima está bien Ya está He acabado Os enseño Un poquito como ha quedado Orgullo máximo De armario Esto No Porque esto lo tengo que forrar Porque es que estos armarios Los forré yo Los hice yo A juego de la funda nórdica ¿Eh? ¿Qué os parece? Esto lo he hecho yo Con mis manitas Pero se me ha olvidado Esta parte Y esta parte ¿Sabéis lo que quiero hacer? Bueno No os lo voy a contar Que lo voy a hacer un día Y a ver si os gusta La idea Que es una ideaza Que te mueres Porque esta armaria No se va de aquí Hasta que los niños No se vayan de casa Porque esto mira Todo lo que me quita Mira toda la ropa La montonera de ropa Que te quita Aquí aparte de arriba Los jerseys de Sebas Dos baldas para la sudadera Y camisetas La balda de la nieve Y Mis camisetas Y mis sudaderas Y más camisetas Y más sudaderas Estos tres son míos Falta esto Esto no lo miréis Esto no lo hagáis ni caso Pero esto ¿Qué? Este armario Y este Bueno, bueno, bueno Bueno, estos son los trajes De la boda Hola ¿Qué tal? Y este también Es el traje de la boda A ver si Van acumulando así polvo ¿Sabes? Y van acumulando Tiempo Aquí Y así ellos solos Se llevan ellos solitos Al tinte Y vuelven del tinte Yo creo que si espero Un poquitín más Lo consigo ¿Qué me decís de mi armario? ¿Qué me decís? Eh Que tengo hueco Que hago así Tengo hueco Que las perchas se mueven Esto es una ilusión Tremenda Por Dios Cajones hasta Hasta con hueco libre Y todo Hueco libre Por Dios Tengo hasta hueco libre Y hasta hueco libre En los zapatos Bueno 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 Esto yo creo Que no lo hemos tenido así Ni cuando nos vinimos a Ni cuando nos mudamos Que nos mudamos Por meses Porque como no nos íbamos a venir Definitivamente Nos fuimos mudando por meses Ah me llevo esto Me llevo Lo que sí que es primicia Es Esto Que cabe todo Que también hay hueco Que es que las perchas se mueven Que es que yo antes metía una camisa Y Ahí se quedaba La camisa Ay Las sudaderas Las camisetas Todo Tenemos hueco hasta Hasta de camisetas Es que aquí está Vamos Es que yo creo que deberíamos de comprar esta ropa Para rellenar todos estos huecos Mira Los pantalones El zapatero no tiene hueco Porque tiene un número 46 de pie Entonces no caben los zapatos Un par de zapatillas Ocupa medio zapatero Pero estoy más orgullosa De verdad No me digáis que no Vale Que pueda deberse A que estoy sin niños Vale Vale Pero es que era algo de verdad Que es que necesitaba hacer O sea Es una cosa que Que a mí siempre me ha pasado Y es que Yo soy una tía súper ordenada Súper ordenada Yo creo que alguna vez lo he contado Soy una tía súper ordenada Y siempre como que Todas las cosas las necesito Hola que tal Ya estoy de vuelta Del parque Porque aquí el señor Que se curra los vídeos Para que yo coma picante Se ha fusilado las tres baterías Y me había dejado sin batería Claro Claro Ahora que estoy yo aquí Editando Aquí con el ordenador ¿Veis? Ahora os puedo yo decir Que Solo me gasté una batería Solo una Las otras dos estaban sin cargar Las tres Las tres Se ha fusilado las tres De eso nada Por cierto Seguir dándole like Al vídeo Así que nada Me he tenido que bajar Al parque con Oscar Un ratito Y he dejado la batería Cargando Así que ya Volvemos otra vez De nuevo Y Sabéis lo que pasa Que mañana Tenemos Que ir a Tenemos Neurocirujano Vale Conecto ¿Qué pasa? Que yo ya puedo conducir Pero no puedo cargar peso Y como mi padre Está trabajando Pues me va a acompañar Mi suegro Total Que me ha llamado Mi suegra Y me ha dicho Que para que No estar Trayendo a Héctor Ahora a las ocho y media Cuando viniera a Sebas Y luego a las nueve Cuando se fuera a Sebas Otra vez que se lo llevaran Y tal Porque me da miedo El hecho ese De quedármelo Por cargarlo Pues que se lo quedaba A dormir y tal Y jolín Es que lo estoy llevando fatal Estoy llevando fatal El hecho De O sea La impotencia De De no poder Hacerme cargo yo de él Que lo estoy llevando fatal Es algo de lo que más Me está pesando Porque Una cosa es que me digan Mis padres Ah venga Que nos llevamos a Héctor Que nos hace ilusión O nos llevamos a Héctor Y a Óscar Que nos hace ilusión Que sé que es por gusto Y que sé que tal Pero Que Tantos días Que estar Sin Héctor El pobre Porque no le puedo cargar Me está pesando ya demasiado Se me está haciendo ya Largo Y mira Ya veréis lo que dice Lo que dice Óscar Porque Le he preguntado ¿Y dónde está Héctor? Y le dice Se ha quedado en casa De los abuelos A ver lo que dice Está últimamente Súper bien Igual que la semana pasada Estaba Últimamente está súper bien A ver ¿Qué? Con chichas Y con mocos ¿El qué? Con mocos A ver Con chichas Con chichas Con ropa Y con pis ¿Con pis? ¿Qué vamos a cenar? A ver Pan Pan Con pute Y mocos Pero a ver ¿Dónde está Héctor? Está en casa De la abuela Grande ¿Está? Sí Está en casa Y tú le echas mucho de menos Sí ¿Sí? ¿Quieres que venga a casa? Sí Vale ¿Mañana le traemos? Sí ¿Sí? ¿Mañana le decimos que venga a casa? Sí Acabo de hablar con una vecina Abajo ahí en el parque Y hablábamos justo De la reorganización Que me he hecho de ropa Y decía ella Dice Mira Yo lo hice hace dos semanas Dice De verdad Es que no te imaginas Digo Es que siento como Como paz Interna Es algo Que llevo queriendo hacer Tanto tiempo Que Tienes que buscar tiempo Para hacerlo Digo Y quiero llegar O sea Llevo tanto tiempo Queriendo hacerlo Digo Que siento como una paz De abrir los cajones Y decir Está todo ordenado Y es que Está todo lo que quiero Digo Es que Lo teníamos que haber hecho antes Bueno Pues Hemos bajado la moto Al trastero Y mi próximo objetivo Es el trastero Que no se puede ni pasar Yo de verdad Que es que hay veces Que digo Es que prefiero no tener trastero Digo Porque es que tengo ahí hasta Yo creo que tengo hasta La Playstation 1 O Tengo hasta DVDs ¿Quién utiliza DVDs? Yo no utilizo DVDs Yo no tengo DVDs Yo que sé Tengo de todo O sea Tengo En fin Cosas de decir Si es que esto no me valen Ni los tornillos Si es que no me vale nada Desde el trastero Hay cajas ahí Bueno es que no puedo pasar Es que las motos y las bicis Las voy apilando O sea Tenemos dos bicis Y una moto Y las voy haciendo así Torre O sea Horrible Entonces Mira Si no fuera Porque fisiológicamente Es imposible Que esté embarazada Pensaría que estoy embarazada Del síndrome que me ha dado Del nido Que yo sé que es por El nerviosismo De De no De esta situación Así tan rara Mirad lo que está haciendo Mira lo que está haciendo aquí El colega Mira ¿Qué? ¿Qué hace usted? ¿Eh? ¿Pero qué está haciendo usted Ahí metido en mi cama? Tío loco ¿Qué? ¿Estás cansado? ¿Estás durmiendo? ¿Te doy un susto? ¿Te doy un susto? Venga voy Venga Dormete Dormete ¡Bua! ¡Ay! ¡Qué susto! Voy a ver si puedo hacer la cena Mientras que Oye Vamos a coger los colores Y vamos a pintar el libro nuevo Que te ha regalado la abuela No ¿No? Lo pinto yo ¿Vale? ¡No! ¡Sí! Venga vamos a hacer la cena Y así puedo hacer algo de cena Mientras que Sebas le baña O algo ¿Qué? Oye me das un beso en la nariz ¿Me das un beso en la nariz? ¿Qué? ¿Me das un beso en la nariz? ¿Sabes dar un beso en la nariz o no? ¿Me das un beso en la nariz o no? No 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 Vale pues no me des un beso en la nariz Ha sido un beso ¡Ay! Y me gustan tus besos Toma ya Me gustan tus besos ¿Cómo están mis besos? Muy bien ¿Muy ricos? ¿Has visto el cambio que ha pegado? Yo no sé si será porque está de hijo único Y está Que se viene arriba ¿Pero has visto el cambio? A mí yo ya me puedo acostar hoy a gusto Así que nada Estoy por despediros y todo ¿Pero qué ha traído papá? Pues se la ha dado Bea La profe La profe se la ha dado ¡Hala! Para pintar Mira que chulo Oscar que guay ¿no? Me merezco un super abrazo ¿no Oscar? Pero si tú no has sido la profe Bueno pero eso lo he traído Que estoy un mensajero Es un intermediario El intermediario es muy importante Me ha dado un abrazo grande Porque sin intermediario ¿Cómo te llegaría hasta aquí? Que papá te lo ha traído Oscar Y te ha alucinado Está alucinando Es obsesión Se ha acabado Se ha acabado Cororín corralado ¿Cómo te ha acabado? Y un abrazo a papá ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo ha tirado! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo ha tirado el Oscar! Se estaba esperando para bañarle Pero igual tampoco hace falta bañarle todos los días ¿No? ¡Buah! Como que se va a ir en el baño los jueves o por ahí Y hoy es lunes Todavía quedan tres días Oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de me gustas en el vídeo? Pues he visto que 3.000 O sea, 2.300 Bueno, 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 bueno Os estáis pasando un poquito, ¿no? Por cierto, mirad Os llevamos aquí En nuestra nevera Estoy vosotras Y vosotros ¿Eh? Estamos todos aquí ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿Que estamos nosotros aquí solo? Pues no, somos 22.004 ¿Eh? Que lo sepáis Y ya entonces hay Doscientos y dos mil y pico me gusta, ¿no? Sí Actualización de los me gustas del reto Vamos a ver Tenemos dos mil trescientos noventa y seis No va mal No va mal 551 comentarios Podéis dejarlo ya Sé que voy a comer picante Da igual Va a llegar a los tres mil seguro Vamos, seguro Y once mil visualizaciones Pero vamos, yo creo que esta noche Que siempre suele haber más gente que lo ve Da igual Da igual No, no, va a llegar a los tres mil Sois los mejores Las los mejores Las los mejores Vamos Ya te lo he dicho yo Vamos Ya te lo he dicho yo Y el reto picante va a ser Vamos Extremo Ah, extremo Un segundo Decía Nuria Fijaros Ya me estoy intentando Dice Vamos a hacer el reto Empezamos con paranoia Cogemos y al azar A ver, no, no Al azar no Yo le he dicho Dice ¿Cómo podríamos hacer? Que lo digo Pues a ver En el caso de que lleguemos a tres mil me gusta Digo, a ver A mí se me ha ocurrido Digo, pues ponemos seis platos ¿No? Seis cosas para probar Y con un dado Pues el que saque el dos Pues prueba el mismo Me tocan a mí los seis Y los seis que me como yo No, porque si yo hago un dos Pruebo el dos Y si no Y si tú por lo que sea No, no, no Ahí hay que probar todos Yo decía Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor yo pruebo dos Y el tercero no puedo probarlo El tema es que casi seguro Va a ser comida japonesa coreana O sea, casi seguro Entonces A ver, y como haríais vosotros el reto O sea, quiero decir Al final Pues si te toca Si en el dos Resulta que tú has sacado el dos Y el dos es el más picante de todos Pues te jodes de lo comer No Pero no es así Porque el otro también tiene que comer Claro, pues del otro que saques Y saca otro dos O sea Son dos bazas Yo saco Yo tiro el dado, ¿no? Y entonces saco un dos Él tira el dado y saca un uno Pues el prueba el uno Esa es la opción de Nuria, ¿vale? Ahora es mi opción Cogemos todo Ponemos encima la mesa Y decimos Venga Aparece una Es una degustación de picante No, porque se aparecen Y el primero es el que come el picante Entonces el otro ya sabe Pero, o sea Es que no sabemos Aparece o no, no es todo Si pones japonés O sea, ahí no te pone cuánto picante es Pero pondrá unas hendillitas, ¿no? Sí Para saber cuánto Ya he visto yo uno de ramen por ahí Que la gente lloraba y todo Pues, claro El primero se lo come ahí Y cuando ya el otro ve que tal Le dice Bueno, yo lo voy a probar Pero un poquito Yo me refiero Yo opto por el dado Y yo opto por probar Todas las comidas los dos Y me ha dicho una seguidora Dice ¿Qué te parece Que todos comamos algo de picante Para solidarizarnos? Y que te mandemos un poquitín del picante O sea, una foto del picante Pues, la solidaridad Nunca está de más Bueno, cena improvisada ¿Qué necesitas, perdona? Un cuchillito, por fin Oye, papá ¿No te falta alguien? Pues, sí La verdad que se le echa de menos, ¿eh? Se le echa de menos, sí Se hace pesado ya Tantos días sin él Sí, la verdad que Se hace pesado Te acostumbras ahí a verle todos los días Lo que les decía yo antes Que una vez al fin de semana Que dice mi madre Oye, que me lo llevo Y tal Bueno, pues vale ¿Sabes? Pero ya tantos días sin él Se hace pesado Te acostumbras Que luego sé que él no va a dar nada de guerra Porque él esta noche, por ejemplo Ha dormido de 10 de la noche A 8 de la mañana Si es que él no da Si yo sé que no va a dar nada de guerra Y luego aquí en casa Pues fíjate Luego se acuesta a 10 días Has hecho tal Pero no sé Como que la cosa de no tenerle Te pesa Ah, una cosa Hoy han venido Dos clientas mías Dos chicas que se llaman Laura y Lidia Y nada Las voy a saludar desde aquí ¿Vale? Que siempre me dicen que lo he hecho Habéis dado like para que coma picante, ¿verdad? Sí Laura y Lidia Sí, le han dado a tope Da igual Y me han dicho que lo he hecho muy bien Os quiero igual también, ¿eh? Pasa nada Y me han dicho que... Y se ven todos los vídeos Entonces digo, bueno, pues a darles un saludito Y nada, eso que me han dicho que lo he hecho muy bien O sea, que bueno, no estará mal Y un descuento en las lentillas, en algo Y ya está Ya está Pasa nada, pero no pasa nada porque os queremos Ya les he dicho que las quiero Aunque hayan dado dos mil y pico me gusta En el vídeo Dos mil cuatrocientos Bueno, pero no son tres mil de momento, ¿eh? Así que nada Esta noche Que os vamos a dejar que vamos a cenar Cenita improvisada Merluza Puré de mi suegra Y por aquí arroz con tomate Esto es para Oscar Que se lo voy a pelar Se lo voy a trocear Le encanta la merluza Es una pasada Pero es que se come trozos muchos más grandes que yo Y le gusta más que la merluza los hotwoods Bueno, si estos dibujitos es que le tienen hipnotizado Los hotwoods Que yo no los conocía No los conocía Y el tío está hipnotizado Sí, sí, sí Por unos cargos que se ríen solo Que son graciosos, ¿eh? Que mañana es un día intenso Que vamos a neurocirugía Bueno, mañana no La semana Una semana Bueno, tenemos una semana Y así ya les he contado Bueno, tiene Yo estoy todos los días trabajando Ah, por cierto, por cierto Una cosa súper importante, ¿eh? ¿Os acordáis que os dije Que la segunda opinión De De neuro En el En el niño Jesús Porque a mí neuro me estaban llevando Pero en otro hospital ¿Os acordáis que me dieron para diciembre? Bueno Pues me han llamado Tengo cita el viernes a las 10 O sea que segunda opinión El viernes a las 10 Bien Bien por el hospital Bien por adelantar la cita Para una segunda opinión Hombre Vamos a ver Así que bien Me han llamado hoy justo Y claro, el viernes era el único día Que me quedaba libre Así que toda la semana Hospital Pero no pasa nada Porque nos vamos de vacaciones Pues nada Vamos a darlo Vamos a darlo todo Así que nada Mañana os doy los buenos días Con el gorrete ya Para esta semana Que sé que le echáis mucho de miedo Hoy es Hoy es lunes Pero bueno Lo estoy viendo un martes Y tendremos vídeo ya hasta el viernes Todo ya Claro Yo si tengo contenido Pues hacemos vídeo todos los días La verdad que se hace un poco Es una reflexión Se hace un poco duro los dailies Primero porque contar Y sobre todo Yo en tema edición Que llevo un poco en tema edición Se hace muy complicado Yo entiendo mucho Mucha gente Youtubers Y tal Que se cansan Después de años Porque es un ritmo frenético Pero yo por ejemplo Los días que tengo que hacer cosas O sea Hoy por ejemplo Para mí era una motivación extra Que tú cuando has llegado Has dicho Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? Era una motivación extra Enseñaros Que por fin de una vez Me he quitado todos los armarios Porque de verdad Es que no sabéis lo que estoy De descansada ¿Vale? Internamente Pero yo por ejemplo Si tengo cosas que hacer Todos los días Pues no me cuesta Bloguear Pero cuando a lo mejor Tengo una semana Tranquilita y tal Pienso Es que ¿Qué blog sacamos? Porque os vais a aburrir Al fin y al cabo Tenemos que sacar blog Porque a vosotras también No vais a estar una semana Con vosotros Sin ver vídeo En tema de posicionamiento Que eso es una cosa Que no sabréis y tal Pero YouTube posiciona Claro Para que sea más visual El que esté sacando Con constancia De repente una semana Sacar cinco vídeos Y luego estar dos semanas Sin sacar vídeos Eso es lo que te penalizaría mucho Y luego lo que hablaba Es el tema de Yo una semana No puedo estar Sin hablar con vosotras ¿Eh? Bueno, no Le gusta aquí La lengua a la colega Y a mí me encanta editar O sea Y encima Para que claro Vuelve después de trabajar Tal ponete a editar ahí Días que te cuestas A la una de la mañana Editando Y haciendo la miniatura Y tal Y digo Madre mía Y eso que nos gusta Nos gusta Nos gusta Esto es un hobby Igual cuando empiece a trabajar En septiembre Pues no es tan Claro Tan intenso Se va a bajar Número de vídeos Y ya está Si esto es un hobby Nosotros nos da un poco Nada Cuando lleguemos a Un millón de suscriptores Pues entonces hablaremos Pero de aquí todavía Quedan por lo menos Tres o cuatro meses Hasta un millón Sí Hombre Tres o cuatro meses Bueno Que nos vamos a dejar Que nosotros ¿Veis? Es que parece que nos estamos tomando un café Bueno Una merlusita Nos estamos tomando Bueno Pues nada Que muchas gracias Por vernos hasta aquí Como siempre Y es que estamos muy agradecidos Mira Hoy no le deis like Porque es el tanto like Que el día anterior Quiero ir a lo mismo Si queréis una tienda Vosotros suscribiros Y darle a la campanita Adiós 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 Gracias por ver el video.